Esta es una industria del criadero que la comenzó mi padre allá por el año 50 y bueno, ya llevamos, mi padre hoy por hoy no está más, pero seguimos con la empresa con el tema de la crianza de este animalito, el transporte de la carne como bien decías vos, en cantidad de camiserías en Rosario y algunos supermercados también y bueno, le hemos anexado la carne de cordero y de cabritos y bueno, ahí tengo casi 40 camiserías que distribuimos en el Gran Rosario y tratando de ampliar el mercado, ¿no es cierto? Y bueno, por otra parte, bueno, se anexó una pequeña empresa, un emprendimiento con la idea de mis hijas, de bueno, de hacer esto de los escabeches y las carmeladas o encurtidos, arrancamos con, primeramente con la tradicional de acá del pueblo que es la carne de nutria y de peces de raíz y bueno, se le van anexando distintos productos Caterina en el 2019, Caterina porque era la mayor y dentro de lo que es el concurso que fue de empresarios jóvenes por el centro de comercio de la provincia de Córdoba ella era la única de las tres hermanas que tenía 18 años, así que bueno, ella fue en representación y bueno, ganó el premio joven empresario 2019 de la provincia de Córdoba un premio espectacular, bueno, tenía que ir a concursar al nacional pero bueno, con esto de la pandemia se suspendió todo, ¿viste? así que, pero bueno, iba a representar a la provincia de Córdoba, así que imagínate que representar a toda una provincia por el emprendimiento y la idea de este proyecto es muy halagador La carne de nutria, de cordero y de cabrito, bueno, las entrego en las distintas camiserías tengo repartidas en todo el Gran Rosario, en Zona Sur, Zona Centro, Oeste, en Alberdi no sé, si me pongo a nombrar, te voy a estar media hora nombrando distintas camiserías, ¿no es cierto? en la parte del centro también, pero bueno lo que se ha hecho acá en Miramar, en la difusión de la fiesta de la nutria porque todos los primeros de mayo se realiza en Miramar la fiesta de la nutria entonces, bueno, se ha incursionado en las técnicas de cocción no solamente de cocinarla como tradicionalmente se hace al horno o a la parrilla sino los distintos chefs empezaron a elaborar comida y bueno, se hace el deshuesado de la nutria y se hace arrollado tipo matambre, se puede servir como fiambre o caliente normalmente se resciende con verduras o con carne o con otras carnes se hacen empanadas, tacos, los chicos jóvenes la moda es el taco de nutria acá en Miramar canelones, sorrentinos, empanadas, hamburguesas es muy versátil la carne de la nutria se puede aprovechar no solamente en la parrilla sino en muchas comidas principalmente que nosotros, bueno, no teníamos la idea pero bueno, esto de los chefs que vinieron el año pasado para la fiesta de la nutria incursionaron muy bien con eso y la verdad que tuvo muy buena aceptación en la fiesta de la nutria fue el boom, fueron los tacos y las empanadas el boom, fueron los tacos, los chines, los chines, los chines y las empanadas y las empanadas